Música Se trata de este, que es la Comisión Municipal de Intervención Socioeducativa de Santa Lucía. Fue la primera comisión que se creó en Canarias en el año 2005 como espacio permanente de coordinación para abordar el accentismo en la escuela. Un órgano en el que hay representación de técnicos y concejales del Ayuntamiento, de los centros educativos e inspección educativa, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Dirección General de Promoción Educativa y también responsables del Centro de Salud de Doctoral. Esta mañana se reunió por primera vez esta comisión en el presente curso escolar para analizar la situación actual en este municipio. Esto es un carpodaco, un pájaro que pone nombre a un nuevo colectivo social en Santa Lucía y que se dedicará a la ornitología y a fomentar el respeto por la avifauna canaria. Bueno, en primer lugar decirles que nos congratulamos, siempre es una buena noticia que nuestro tejido asociativo y de participación ciudadana crezca en número. El nuevo colectivo ha diseñado una programación anual que les llevará a impartir talleres por los colegios por las mañanas y a ofrecer formación e información a cualquier particular centro o asociación que lo pidan y todo con un único fin. Para transmitirle a los niños, a los ancianos y a los mayores de que la ornitología es muy bonita y de que es un deporte, es una afición y es un deporte sin ánimo de lucro, pero es un deporte que te enseña a valorar lo que tenemos en el medio ambiente que se está perdiendo. La sede de Carpodaco se encuentra provisionalmente en la calle Hermigua 17 y su junta directiva la conforman ocho personas. La banda Sol y Viento de Vecindario celebró en el Salón Ateneo su tercer concierto benéfico. En las dos ediciones anteriores, los beneficios fueron a parar a las asociaciones AFESUR y ASDOWNSUR. Este año, la recaudación que se destinaba a la propia asociación Sol y Viento. Unas 400 personas decidieron participar en esta iniciativa que permitirá a este colectivo musical seguir ofreciendo formación y organizando eventos en el municipio, como el tradicional concierto de Santa Cecilia, previsto para el sábado 21 de noviembre en el Teatro Víctor Jara. La Montaña Mágica es un espectáculo exclusivo para Santa Lucía, así que no te lo puedes perder. Tú te preguntarás, ¿cuándo? Pues el día 9 de octubre a las 6 y media de la tarde. Bueno, lleguen un poco antes, no va a llegar a todo el mundo a las 6 y media que estamos empezando. Un poquito antes para ver este espectáculo exclusivo aquí en Santa Lucía con cosas que les van a sorprender. No se lo pierdan. No se lo pierdan.